¡Area Fita Resife! Tu centro deportivo en Lanzarote. Patrocina este espacio. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy vamos a empezar con ritmo y con deporte este programa. ¿Y qué mejor que hacerlo? Entrando en un gimnasio y en Arrecife, uno de los que realmente lidera el mundo del sector deportivo es Area Fit. Y con dos de sus integrantes, estamos ahí con su director, Eduardo Calderón, y uno de los monitores, Pedro Medina. Así que gracias por estar con nosotros. Así que empezamos hoy con fuerza, ¿no? Un poquito de actividad física, que además ustedes abren muy tempranito y cierran bien tarde, ¿no? Sí, abrimos a las 6 de la mañana y cerramos a las 11 de la noche. Y el fin de semana de 8 a 8. O sea que no hay excusa para no entrenar. Es lo que te iba a decir. Y yo te voy a decir, hay locos que se levantan a las 5 y pico de la mañana para a las 6 de la mañana hacer deporte. Hay gente a las 6 menos cuarto de la mañana esperando en la puerta. Pero eso también tiene que ser como una actitud personal, ¿no? Es decir, el hacer ese esfuerzo para levantarte, pues antes que salga el sol, incluso poniendo la ciudad, casi abriendo las puertas de la ciudad. ¿Qué le lleva a esas personas a levantarse a esa hora? ¿Ustedes por un poco que conocen a sus clientes? Al final el sector del fitness se mueve por sensaciones. Y lo que esa rutina le produce a la persona es una sensación de bienestar. Porque mejora cardiovascularmente, porque va por un objetivo que sea marcado bien a corto, medio o largo plazo. Y ve resultados que le ayudan a concebirlo. Entonces, lo que intenta el usuario haciendo ese pequeño esfuerzo es adaptarse a una vida saludable, a una vida de entrenamiento que le va a ayudar sobre todo en todas las tareas que realiza cotidianamente. Porque hay gente que incluso se levanta y de ahí se ducha en el centro deportivo y sale ya con la ropa del trabajo para irse a su trabajo a echar su jornada de ocho horas o nueve a las que echen. Y van con energía ya renovada y con las pilas cargadas. Esa es la gran pregunta, me imagino, que todas las personas que hablan contigo con monitor y dicen ¿voy desayunado o no voy desayunado a, por ejemplo, a esa hora, a hacer deporte? Bueno, yo creo que al final depende mucho de la persona. Si es una persona que a lo largo de su vida no desayuna antes de la actividad física o después, también sí que yo recomiendo personalmente, si es una actividad muy larga, a lo mejor estás de una hora, dos horas en el gimnasio, siempre intentar comer algo que te aporte energía antes. Pero si es algo suave, a lo mejor algo de media horita, si es posible que la persona no desayune y ya coma algo después que le aporte la energía para soportar después todo el día después del entrenamiento. Hablabas de sensaciones, porque yo es verdad que mucha gente que conozco que va al gimnasio, el día o los días que no va, se encuentran mal, es decir, le falta algo en su vida, ¿no? Sí, al fin y al cabo se han adaptado a una forma de entrenamiento, a una forma de una rutina diaria que le aporta esa energía para el día a día y en el momento en el que esa rutina falla por cualquier motivo, se nos pone un hijo malo o tenemos cualquier dolencia o una lesión muscular, el cuerpo se ve mermado en tu facultad y quiera que no, te pide esa dosis de energía y de adrenalina a la que estás acostumbrado con el entrenamiento. Claro, el gimnasio no es cuestión de edad, ¿no? Esto creo yo en principio, pero ustedes además creo que han innovado, que tienen clases para pequeños de 14 a 16 años, ¿no? Que es algo que en principio me imagino que son clases que sí que tienen que estar muy preparadas y concienciadas a esa edad, ¿no? Sí, lo importante es que las clases, tenemos también clases para menores, desde los 3 años hasta los 12, ¿vale? Son Zumba aquí, es una clase en la que además de bailar y divertirse con las canciones actuales del momento, se hacen juegos, se realizan actividades cardiovasculares y ellos entretienen y hacen su grupito antes o después de entrar en ludoteca, que es donde se forman al final con los juegos, como todo mundo nos hemos relacionado en esta vida y en toda la historia de la humanidad. Entrando en la página web de ustedes, que es muy fácil, lo que me ha llamado a mí la atención es el tema de la ludoteca, porque claro, hoy día muchos padres y madres, evidentemente tienen sus chinijos y dirán, es que yo una de dos o los cuido o no hago gimnasio. Y ustedes tienen una ludoteca en la que esos chiquillos se pueden meter ahí, ¿no? Sí, hemos implantado un sistema de ludoteca en el que si el usuario tiene contratado una tarifa, por ejemplo, un plan familiar, puede dejar a su pequeño en la ludoteca de lunes a viernes por la tarde mientras esté entrenando. Así facilitamos el entrenamiento a esas personas que no pueden realizarlo porque tienen esa carga o esa responsabilidad. El deporte, es decir, mucha gente piensa que ir a un gimnasio es para ponerte cacha, ¿no? Es decir, no es hacer a lo mejor porque dicen, bueno, para correr tengo la avenida, pues para ir a la playa, pero el gimnasio al amor solo se ve con el concepto de quiero tener músculo. Tú como monitor, ese concepto yo creo que ya es antiguo, ¿no? Sí, yo creo que es algo antiguo. Es de mi edad. Sí, porque ya que el sector del fitness es algo que actualmente está cambiando, cada vez mejora más, es algo que cada vez compite, ¿no? Entonces, antes se tenía una mentalidad, ahora se está cambiando, se está demostrando que hay cosas que antes no, que ahora sí. Pero sí que coincido que antes mucha gente tenía la mentalidad de voy a gimnasio para ponerme fuerte y hacer pesas y tener el cuerpo grande. Ahora hay un montón de motivos por los que una persona puede ir al gimnasio. Sin quitar ese, el de, oye, quiero mejorar la estética de mi cuerpo, estar más fuerte, pero sí más por salud, bienestar. También hay personas que van, hacen algo suave, entrenan de su manera, de su modo, se sienten bien, como decía antes Eduardo, de un tema de sensaciones. Que la persona cuando vaya esté a gusto, esté cómoda con su entrenamiento, con las instalaciones, disfrute y al final se sienta bien después del entrenamiento. No sentirse siempre súper agotado, hacer entrenamientos súper extremos y estar siempre intentando cambiar el cuerpo, es algo que varía. También hay personas que van, sobre todo para las clases dirigidas, que es donde pueden entrenar con más personas a su lado, por un monitor que les guía la clase dirigida, más guiado, más divertido y al final la persona, como digo, pues termina bien, el entrenamiento adecuado. Porque el gimnasio, por lo menos el de área fit, no es, me apunto, voy allí y empiezo a mirar máquinas y hacerlo por mi cuenta, ¿no? Ustedes ya desde el principio hay un plan personalizado, ¿no? Sí, desde que tú te apuntas en área fit, lo primero que hacemos es incitar al usuario o al cliente que se descargue nuestra aplicación con la que trabajamos. Y mediante ella, tanto puede pesarse y tener sus datos de bienpendencia guardados en su propio teléfono móvil, como solicitarnos a cualquiera de los monitores que estemos por sala o recepción una rutina de entrenamiento. Y aparte, también desde tu casa puedes reservar incluso la clase a la que quieras asistir. Al fin y al cabo son todas facilidades para intentar atraer y fidelizar al mayor número de personas posible y que ellos al final vayan y se sientan en su casa. Hay gente que entra y yo muchas veces entro a las 7 de la mañana y salgo a las 2 y hay gente que ha entrado a las 9 y está saliendo a las 2 por el torno. Yo con la broma les digo, llevas aquí como si fueras un trogado de 5 horas, pero se sienten a gusto, no es decir que estén las 5 horas a piñón entrenando, sino que hablan con un compañero, con un amigo, luego suben a la terraza y entrenan un rato al aire libre, luego hacen su entrenamiento de clase y luego hacen su entrenamiento en sala. Es decir que no es que si yo tengo, me imagino, la tarifa normal, no es que tienes una hora y a la hora tienes que irte de gimnasio. Eso es algo que nosotros no hemos contemplado nunca y en nuestra tarifa, todo el mundo tiene la misma y cuando tú entras y pagas, tú tienes derecho a entrar, como si quieres entrar 5 veces al día y todos los días de la semana. Además tienes todas las clases incluidas, desde poseo a bodypack, pilates, yoga, cualquier tipo de clase. Y también la zona de vestuario y taquilla que puedes hacer uso de las duchas y de todo. Todo está en el precio incluido. Yo es que empecé a mirar y claro, empiezo a mirar cosas que yo digo, estoy ya muy perdido. Empiezas con el bodypack, el bodycombat, el bodydance, el bodyattack. ¿De qué me estás hablando, Pedro? Sí, son cosas, nombres antes que no lo escuchamos y ahora ya... ¿Pero en qué consiste, por ejemplo, el bodyattack? Porque en principio puede ser de ataque, ¿no? Sí, parece que es de ataque. Bueno, el bodyattack es una clase dirigida que combina diferentes disciplinas deportivas y al final lo que busca es la quema de calorías y el entrenamiento por intervalos. Desde alta intensidad, a veces reduce un poquito, pero siempre se mantiene un entrenamiento de alta intensidad con el objetivo de quemar las calorías, que al final es lo que la persona busca. Es decir, pero yo puedo combinar varias. Es decir, no significa porque yo haga el bodycombat y el bodydance, no puedo hacer regido. Puedes hacerlo perfectamente. Eso es como lo que viene y dice, no, yo es que quiero adelgazar y solo me meto en la cinta de correr. Eso, ese pensamiento también, poquito a poco, lo estamos retirando del sector del fitness y de los gimnasios porque con entrenamiento en máquina también consigues ese objetivo. Aparte de que todo tiene que ir acompañado de la alimentación, como ya se sabe. Claro, porque el gimnasio además lo que sí ha hecho ha sido un poco revolucionar también el mundo. Claro, primero las instalaciones, que son enormes, pero también el tema de maquinarias, ¿no? Eso cada vez, me imagino que hasta a ustedes les va sorprendiendo el nivel que hay de máquinas, ¿no? Sí, es así. De hecho, en esta nueva apertura hemos incorporado máquinas que no teníamos en los otros centros, que cuando han llegado aquí, yo mismo he tenido que ir a ver el movimiento, cómo era o cómo era el ángulo, para saber qué es lo que se trabajaba en dicha máquina. Eso va cambiando, eso no para y cada vez salen más proveedores, más gente interesada en el estudio científico de por qué esta máquina, si hace este movimiento, funciona para esto. Y gracias a Dios, estamos en continuo cambio. Nosotros nos adaptamos a lo que podamos y siempre intentamos traer dentro de nuestras posibilidades lo que mejor veamos. Bueno, claro, a veces, yo te digo todo lo de mi mundo gimnasio. Estás haciendo, pues, bicicleta. No sé si todavía existen. Existen, ¿no? Y claro, dices tú, que tengo aquí a un tío aquí al lado que es que me está echando todo el calor. Ese tipo de sensaciones, mucha gente dice que yo no voy al gimnasio porque es que me siento, pues, apretado. Sí, sí. Eso no existe. En Areafi, la suerte que tienes, es que tienes unas salas muy amplias y tienes un espacio mínimo de dos metros y medio entre máquina y máquina. En las bicicletas, la sala de bicicletas es una sala bastante amplia, bastante grande, con una muy buena ventilación porque nos tocó, por suerte o por capricho, abrir en plena pandemia y tuvimos ya la suerte de instalar todo, la ventilación con filtros HEPA, más aire acondicionado, todo eso está muy bien reforzado y la sensación del cliente es muy agradable. De hecho, están encantados con nuestra sala de spinning y es una de las más... ¿Sala, perdona? La sala de spinning de ciclo indoor es una de las más de mayor afluencia en todas nuestras clases. Pues, claro, hablabas de la pandemia, claro, mucha gente al volver al gimnasio, el miedo, ¿no? Es decir, ¿qué me voy a encontrar? No voy a hacer el deporte de la misma manera. Todo eso ya ha ido cambiando, ¿no? Ya nos sentimos más a gusto en el gimnasio, creo, ¿no? Como estamos ahora mismo aquí hablando, como vamos al cine. Es decir, que el gimnasio también ya ha roto toda esa barrera, ¿no? Sí, la verdad que sí. En el sector del fitness, hasta marzo, hemos estado con la mascarilla en interiores y en clases. O sea, que hasta hace bien poquito, prácticamente seis, siete meses que llevamos sin mascarilla, hemos estado con esa restricción. Y ahora, poquito a poco, se está volviendo a recuperar ese contacto, esa visualización. Hemos visto... Ha sido hasta incluso gracioso porque hemos visto caras de usuarios que no habíamos visto con el tema de la mascarilla. Ellos no han visto a nosotros, se ha comentado eso. Y al fin y al cabo, es como cuando te quedas en familia. Se comenta, se hace la gracia y... Y sobre todo es lo que es perder el miedo, ¿no? Y perder el miedo. A sentirte otra vez a gusto dentro de unas instalaciones, ¿no? Que eso, a veces, es las sensaciones estas, ¿no? Sí, perder el miedo que no el respeto. Simplemente porque, digamos que eso sigue estando ahí. Tenemos que tener esa alerta o ese pequeño cuidado y el foco de atención. Pero, evidentemente, el miedo lo tenemos que quitar ya del medio para el sector del fitness porque esto, al fin y al cabo, es un ámbito social en el que relacionarte y conocer a personas que te guste tu mismo ámbito deportivo o que seas de algún polo opuesto. Porque puede coincidir una persona que hace calistenia con uno que hace fisiculturismo en un mismo centro deportivo. Es la gran ventaja del nuevo centro deportivo de estas magnitudes y de estas dimensiones que tenemos. Porque yo, claro, ustedes tienen... Es una franquicia que tienen por toda España. No sé, ¿el gimnasio de Arrecife comparado con los demás? ¿Si es más grande o más pequeño? No somos franquicia. Son todos propios. El gimnasio de Arrecife... Bueno, hablaba franquicia del nombre, ¿no? No, son todos... ¿De una propiedad? Son todos propios de una propiedad, ¿vale? Entonces, el gimnasio de Arrecife es el más grande ahora mismo de todos los que hemos montado. Solo que ahora tenemos una apertura este mes, el 28 de noviembre, en Esija, que ya supera en metros de Arrecife porque son 10.000 metros cuadrados y ya es un complejo deportivo con pistas de pádel, piscina, exterior, piscina interior. Sí, pero el concepto de instalaciones podemos decir que nosotros en Arrecife no nos gana nadie, ¿no? No nos gana nadie. Podemos estar más orgullosos y sacapecho que ahora mismo es el más grande. A ver, Pedro, si yo me apunto mañana a un gimnasio, al de ustedes, ¿en cuánto tiempo una persona puede decir estoy ya... mi preparación física es adecuada? Uf. ¿O depende de la edad? ¿Depende de... Pero un poco más o menos. Como acabas de decir, depende de muchísimos factores. Además de la edad, de la condición que tenga esa persona, de caer yo durante su vida. No es lo mismo que venga una persona a apuntarse al gimnasio que lleva toda su vida haciendo fútbol de pequeño, corriendo, haciendo diferentes actividades deportivas, a que venga alguien que lleva toda la vida en el sillón. Pues entonces cambia mucho. Pero sí da bien la mentalidad de esa persona. Si, por ejemplo, te apuntas al gimnasio y de verdad quieres estar en forma, una persona que se dudo en serio, que haga un entrenamiento día sí, día no, día sí, día sí, variando. Además de la comida, yo creo que en dos semanas se puede notar un cambio bastante amplio y ya si quieres un cambio estético, a lo mejor que se te vea las abdominales o que se te van a los músculos, a lo mejor en unos dos meses, tres, es cuando se empieza a notar un cambio físico. Lo que me imagino que no habrá que ir con prisas, ¿no? En esto es decir, me apunto y al mes quiero ver los resultados y ya tengo tableta de chocolate. Eso no es así, ¿no? Yo creo que prisa no, porque como bien dice, algo que llega rápido se te va a ir rápido también. Si tú quieres ir construyendo un cuerpo que, como tú dices, se te vea los músculos durante un tiempo, va a haber que trabajar duro y ser constante y va a llevar tiempo, pero a la larga se va a agradecer y también disfrutando del proceso de no tener prisa de estar dos días y agobiarte y decir, ¡ah! Y tirar la toalla. Y tirar la toalla, eso. Por suerte, en el área fit, pues te ayudamos a cumplir esos objetivos. Como decían antes la aplicación que tenemos, que te viene todo incluido la cuota, una persona, por ejemplo, oye, quiero ganar músculo, quiero perder peso, que estoy un poquito gordo, estoy un poquito flaco, desde la aplicación que tenemos te podemos hacer una rutina de entrenamiento personalizada para tu objetivo. Por ejemplo, quiero ganar músculo, le puedo hacer una rutina de hipertrofia para no sé cuántos días que venga la persona a la semana o a una, a una, como digo yo, intensidad adecuada para la persona. Si es una que nunca he hecho deporte, pues se lo puede poner en una intensidad más baja. Si es una persona que es experimentada, intensidad más fuerte, más días, etc. Siempre se va hablando con la persona, llegando a un acuerdo. Bueno, ¿más chicos o más chicas en el gimnasio? Usted diría que 50-50, ¿no? O incluso más chicas, ¿no? Sobre todo en las clases dirigidas, más chicas. Pero yo creo, por lo que yo he visto en el tiempo que llevo aquí, ¿en sala más chicos? En sala más chicos, más chicos ganan los musculitos, a levantar pesas. Las chicas suelen ir más a las clases dirigidas, como las de spinning, zumba, bodypan, etc. Bueno, hemos hecho un pequeño recorrido virtual por el gimnasio. Yo me imagino que lo que siempre dirán es, antes de decir, a mí el gimnasio no me gusta, entra, ¿no? Da una vueltita, te puedes apuntar aunque sea un día y después si no quiero... Eso es importante lo que acabas de comentar porque tienes un día de prueba gratuito. Ajá. Con que te metas en la página que hemos mencionado antes, areafi.es, te sale día de prueba, clicas ahí, pones tus datos y tú tienes derecho a probar el gimnasio un día gratis sin coste alguno. Puedes preguntar sobre las máquinas, ir a entrenar, meterte en cualquier tipo de clase y estar allí como si quieres todo el día porque el día de prueba es día de prueba. Bueno, iba a decir, me llevo el Tupperware, ustedes allí también, ¿no? No sé si hay tiendas... Allí hay una zona, estamos dentro del centro comercial de Arrecife, se accede por la planta alta aunque ocupamos las tres plantas del centro comercial pero solo se accede por la primera planta del centro comercial y luego allí tienes dos en concreto dos bares, uno está en la planta baja que es el kiosco Ofreful y otro en la colmena que la tenemos justo enfrente de nuestra puerta. Luego las tiendas están las de fisioterapia, peluquería, mundo del bebé... Poco a poco, a medida que abrió el gimnasio ha ido creciendo el centro comercial porque también estuvo... Sí, estuvo... En la calle, básicamente. Y ahora poco a poco se ve que está reflotando que eso también es importante para el comercio local y para la zona. Bueno, Eduardo, Pedro, yo lo que le voy a comprometer que vengan alguna otra vez más para hablar a lo mejor de algo más específico. Hemos hecho ahora un recorrido virtual pero yo creo que siempre bueno, el deporte es algo que yo creo que ha ido... Bueno, ha dado también un vuelco a nivel mundial. En Lanzarote es una locura, ¿no? El tema del deporte porque no es compatible correr por la avenida e ir al gimnasio, ¿no? Sí, sí, sí. Compatible, compatible es todo. Tú puedes jugar a fútbol y entrenar fuerza. Tú puedes hacer natación y entrenar fuerza. Tú puedes correr una maratón y entrenar fuerza. De hecho, tenemos a muchos corredores que se apuntan a la... Mira, por ejemplo, él va ahora a Las Palmas de Gran Canaria este sábado a competir en la de 10 kilómetros, ¿no? Sí, la carrera, la Vinter se llama. Y se va con su padre que también es... Al final enganchaste a tu padre entonces. No, al revés. Te enganchaste a ti. Pues mira, algo bueno he hecho entonces. Lo malo es que yo no puedo engancharla en la gira. Que eso también es una de las cosas familiar, ¿no? Que también te puedes picar entre tu padre, tu madre, tu hijo, yo hago esto, tú haces lo otro, ¿no? Que también puedes crear ese tipo de diversión sana, ¿no? Y dentro de una misma familia a lo mejor tu hijo hace balonmano, el otro hace fútbol y el otro hace karate, que no tiene absolutamente correlación prácticamente ninguna y al final todos se unen en el centro deportivo para entrenar lo que sí tienen en común que es el entrenamiento de fuerza o clase. Bueno, los dejo ya. Váyanse al gimnasio a preparar lo suyo. Yo tengo que seguir aquí con lo mío porque si no, seguimos hablando y los próximos invitados me van a echar la bronca. Eso sí, les emplazo a que vengan otra vez por aquí o tú me dices alguien específico. Sí, nosotros estaremos encantados. Y ya hablaremos un poquito más porque el deporte es salud y eso es lo importante. Y ahora nosotros nos vamos hasta el ayuntamiento de Tía donde van a presentar un libro y un documental que es 12 miradas sobre Tía. No, nosotros trabajamos en el campo pero no estábamos muy mal. Toda la vida es trabajar, no es disfrutar, es trabajar, trabajar, es trabajar, 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 la vida en los campos es trabajar. Ya mi madre después dejó de tener críos y ahí va saliendo mis hermanas que ya iban subiendo de edad pues ya se hacían cargo y en fin pues así íbamos íbamos pasando la vida. Yo jalaba por un lado y mi hermano jalaba por otro y mi padre a bordo. Y después todos los pescados que cogíamos los íbamos a vender. Y después cuando veníamos de vuelta para abajo veníamos otra vez cargados porque el que no tenía dinero los daba frutos le daba grano por el pescado y así vivíamos vivían ellos y vivíamos nosotros. Y a veces hay que salir con viento porque no queda otro remedio para necesidad pero la madre es muy dura y es dura porque nosotros aquí no como ahora nosotros digamos a la mar día y noche. Todos éramos iguales si le daba pena uno le daba pena a otro pena no. porque todos éramos pobres todos éramos pobres un rico no iba por ellos que va ni de broma porque la vida ofrece etapas de todas clases unas buenas otras malas otras regular la vida ofrece muchas muchas etapas. de todas la vida la vida de todas las personas no 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 bueno seguimos estamos deportes ahora también yo creo que vamos a hablar de deportes actividades al aire libre si este fin de semana viernes sábado domingo no tienen pensado qué hacer entrense en la página web del ayuntamiento san bartolomé seguro entran ahí a un festival que se llama gear y van a encontrar multitud de actividades para los más pequeños para los adultos para los que les guste la música para los que gustan bueno en fin tenemos a una de las a una a la organizadora de este festival y boncher y lo digo bien es que bueno he estado mirándolo y digo pero es imposible abarcar todo eso ustedes han cogido han llenado la avenida playa onda de un lado a otro y han dicho vamos a empezar el viernes a las 5 de la tarde y terminamos el domingo al mediodía básicamente lleno de actividades y sorpresas por toda la avenida bueno es un festival la primera edición no sea gear bueno corazón sí que es el festival el festivales de artes escénicas familiar dentro de las artes escénicas hay mucha muchísima disciplina como la danza del humor el teatro el cloud y no queríamos enfocarnos que fuera infantil sino que todos lo pudiéramos disfrutar da igual la edad que tengas que puedas tener 5 años como que puedas tener 70 o sea un abanico bastante amplio de actividades y de emociones que te va a transmitir solo pasear por la avenida porque incluso sus pérgolas que las hemos adaptado al festival cada pérgola por ejemplo va a ir decorada por centros todos los centros escolares del municipio de san martolomé que han participado y otras asociaciones como tribarte espacios mujer aspercán entonces claro porque es el festivales en la avenida pero ustedes han creado como diferentes espacios o escenarios a través de la avenida para que la gente un poco vaya incluso a la misma hora hay varias actividades a la misma hora y poco por eso alguna hay poco sí creo que coinciden dos porque es de grupo reducido y creemos que había público suficiente como para poder hacer dos y el resto se va según acaba una actividad a los 10 15 minutos empieza la siguiente que te da tiempo de caminar por la avenida y llegar hemos intentado con los espacios fueran lo más seguidos posible escenario escenario como tal sólo hay uno que es el que todos conocemos que por ejemplo utilizaron el otro día en conciertos y en san juan pero no hay escenario de infraestructura es calle avenida en este caso exacto son espacios que van a ir señalizados con una pegatina en el suelo que te va a indicar el nombre del espacio y también por banderas entonces la bandera que tú veas que es de color naranja ahí es donde va a haber un espectáculo algo algo va a suceder es decir cuando veamos una bandera naranja nos nos paramos preguntamos ahí va a haber la pegatina que tú puedes escanear el código qr y te sale la programación que hay y te pone el nombre del espacio aparte tenemos la programación y va a haber un punto de información también para que quiera preguntar donde podemos encontrar la actuación de tuba o por ejemplo donde podemos encontrar el concierto de artistas de gremio porque ustedes además de un festival de artes escénicas un poco de todo también han prestado un hueco o quizás también un centro a la sostenibilidad es decir han querido un poco mezclarlo todo para nosotros la sostenibilidad desde la misma producto de productora de arena o es bastante importante porque ustedes han organizado sonidos líquidos son los que organizan sonidos líquidos y esto también lo organizan ustedes que en sonido además ustedes han ganado premios por festival más sostenible todo este tipo de cosas de ahí que ahora todos nuestros eventos propios que esté en colaboración con el ayuntamiento de san martolomés pero bueno tener nuestros sellos queremos siempre darle el toque de sostenibilidad que nos parece importantísimo aparte que un festival familiar donde se educa en arte y en cultura tenemos que educar también en sostenibilidad y educar nosotros mismos bueno yo tengo aquí he cogido varias cosas del viernes sábado y domingo el viernes hay una comando ríe que se llama imagino que eso es de risa de tugas es una brutalidad lo puedes ver mil veces que nunca va a ser igual porque él es improvisador nato y va improvisando según va viendo a la persona o va viendo el grupo que le sigue porque este espectáculo que la hace comando ríe es itinerante o sea empieza en un punto pero no sabemos dónde va a acabar ni lo que va a pasar vale después también tenemos danza en primer día el viernes daniel morales daniel morales que viene de tenerife con su pieza de pétalos y es una maravilla y después cine también hay cine no hay cine pero es sin antiguo cinta de 8 milímetros que se hace en la calle y esto se se proyecta desde una bicicleta que traemos desde la península a ver y esto va a ser una sorpresa pero donde se proyecta en la pared de una vivienda donde hemos pedido permiso y él a través de su bicicleta tiene un proyecto que se llama cinecleta tiene un proyecto de casero de los antiguos y donde va a proyectar imágenes de los años 20 de lanzarote vale eso es el viernes además de muchísimas más actividades que hay talleres lo que habla habla de un abanico de oportunidades de actividades que un abanico que usted llamaba hasta genial porque va a ser eso es a ver está bien pero hay que ir con un gorrito bien preparado y cremita solar y el viernes bueno el comando ríe de un petal a otro cinecleta entre poema y poema cuento eso lo pone a las cinco de la tarde eso es más público infantil pero si habla de los cuentos de entre los poemas entre los poemas saca cuenta un cuento de toda la vida de la infancia y en los niños acaban haciendo algo con ella no voy a delatar porque si no ya eso si no vamos a ser polis es una puntualización el espectáculo detrás del viernes es una maravilla atrás que es a las ocho de la tarde ocho y media ocho y media ese hay que verlo hay que verlo porque humor reciclaje música para todas las edades y es una maravilla a las ocho y media es apúntenlo aunque vayan a estar pero ese no sólo pierden los demás tienen que ir desde las seis de la tarde o de las cinco y ya quedarse hasta las nueve y media que la avenida es maravilloso para ella y además mira lo bueno de la avenida que te puedes puedes hay restaurantes para almorzar para cenar para tomarte un helado aparte vamos a repartir vasos gratuitos del festivales reutilizables para que los bares puedan los varios restaurantes puedan vender bebida para que tú te puedas llevar por la avenida y no ensuciemos la el espacio el sábado empezamos con solo eva por la mañana en la plaza que también para los niños si es claro vale hay una cosa que me llamaba la atención que lo vi por aquí a un lado que ponía piano libre piano libre esta es una de las sorpresas que va a encontrar en la avenida de playa honda el sábado de percusión libre es decir vamos a encontrar un piano y si yo sé tocar el piano lo toca va a haber una profesora que te puede indicar pues bueno para hacer una melodía rápida dale a esta a estas teclas y creas algo sobre la marcha eso del sábado si tiene si siempre has tenido la curiosidad de cómo suena un piano cómo lo podría tocar una batería tienes ganas de desahogarte toca la batería y hace batería entonces pues se va a tener éxito pues mira que hay un montón de rockero hay que pasear y pasear eso está el sábado el sábado por la mañana el sábado por la mañana vale desde la de las 11 hasta la una vale pues ya saben si quieren tocar la batería del piano tocar no destrozar exacto pueden ir ahí después el sábado también teníamos los de que tengo por aquí un payaso malo los payasos hay buenos y payasos malos dicen que también hay payasos malos este creo que es bastante bueno viene de argentina es bueno pero el espectáculo se llama un payaso malo no si bueno no te dejes engañar esto es por la tarde a las seis y media y viene con su compañera y bueno aprovechamos que está de gira en españa y lo hemos lo hemos cogido para acá para lanzarote después hay un espectáculo que también es muy muy conocido que tu humor que es que además muy conocido a bubu caca que se podía fallar ese es el a las nueve de la noche el sábado si eso ya es el cierre del sábado lo hacemos con ellos en el escenario jable que es el único escenario que hay montado físico y bueno es que a bubu caca quien no lo conoce tiene que ir y el que lo conozca no va a fallar si se llama ayer a ustedes es una apuesta segura si la parte nosotros lo trajimos también en colaboración con el ayuntamiento un año en mar en calma y fue un alucine la avenida se llenó después tiene música también artistas del gremio eso es el domingo pero creo que también el sábado por la noche hacemos un pase itinerante por toda la avenida y el domingo cerramos con ellos y artistas del gremio de que van como que difícil es decir que si es itinerante son un grupo de música pero tocan versiones es itinerante podríamos decir que es una charanga con toques de rock y muy modernas muy divertidas improvisada también es otro concepto sí y aparte es improvisación también después tenemos el esto es el domingo por la mañana el club de los valientes peludos eso también otro espectáculo infantil bueno infantil aunque yo me podría no infantil familiar familiar porque yo voy y me lo paso bien incluso a veces mejor que los niños más que los niños incluso porque tiene toques de humor adulto para que no nos aburramos este precisamente es de teatro clown y va unido también con un poco de juego donde te explican cómo cuidar a los animales y como pues si tienes un perro si tienes un gato luego acaban cantando una canción que se supone que todo el mundo acaba cantando de ese lema y bueno yo creo que va a estar bastante divertido es itinerante también vale yo lo único que le digo aconsejo a la gente que miren bien lo todo el programa porque es fundamental un poco aunque puede decir me lo voy a pasar los tres días allí pero bueno hay que ser consciente de que hay otras cosas que hacer pero pueden mirar la programación apuntarse los los obligatorios y además lo bueno es que te puedes pegar un baño y seguir porque además tiene ustedes en la playa no sé si han hecho algo también en la playa no nos puede no nos han dado vamos a pasar porque cosas no da permisos la idea principal este proyecto tiene muchísimos años en creación realmente se iba a hacer el 2020 pero pasó algo que no nos olvidamos hacer en ese momento si nos dejaban hacer algo en costa ahora ya hemos tenido que cambiar pero bueno la avenida de playa donde es tan magnífica que la verdad es amplia todos los puntos además son muy aprovechables y ya verán cómo vamos a encontrar muchísimas sorpresas pues gracias por traerlo mira más me ha dejado este abanico para para aprovechar el calorcito que hay aquí el abanico de actividades como decía bueno pues enhorabuena que todo salga bien porque la primera edición seguro que la segunda pues va a ser va a ser esperemos que sí así que no ahí les esperamos en playa onda bueno y nosotros no nos vamos a playa onda nos vamos a ir hasta el municipio de yaiza el otro día se presentaba uno de los libros que han hecho un libro infantil sobre víctor copar el salinero vamos a ver este pequeño vídeo que fue en las salinas de janubio y y y y El libro se llama Yaize y el fantasma de las salinas y me gustó por los dibujos. La importancia es que los niños lean, investiguen y conozcan la vida y parte fundamental de la vida de Víctor Fernández Gopar. Escribir el libro ha sido un regalo, ha sido aprender sobre el funcionamiento de las salinas, sobre el salinero y espero la verdad que podamos seguir aprendiendo porque esto es un regalo. Tanto Laura como yo somos maestros, entonces tenemos muy precedentes en la infancia y no solo buscamos digerir bien el mensaje y los conceptos difíciles, sino también plantear retos que sean óptimos para su edad, masticarles un poco del mensaje, simplificarlo lo bastante, pero dejarles pequeñas piedras en el camino para que tengan que pedir ayuda. Yaize es un proyecto que le tengo un montón de cariño a sus personajes, en cada libro hay nuevos personajes más. Justo ahora mismo estaba hablando con una persona que ha trabajado en las salinas hace muchos años y que le dedicaba el libro a su nieta, entonces la verdad es que es una preciosidad porque acompañar a la infancia a lo largo de estos tres libros ha sido también crecer nosotros y crecer Yaize. Se repartieron en todos los coles, la acogida ha sido bastante buena, nos lo han dicho los propios alumnos que nos paran en mitad de la calle o los profesores que lo siguen trabajando incluso dentro del aula. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que realmente causa mucho dolor en muchas familias, en muchos padres, en muchas madres. Se ha celebrado el Día Internacional del Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Vamos primero, tenemos a dos enfermeras con nosotros que forman parte de un grupo de apoyo para ayudar a estas familias en una situación muy complicada que seguramente les acompañará el resto de su vida, pero, pero, pero. Así que vamos a hablar de ese pero con ustedes dos, son enfermeras, trabajan en el hospital, pero forman parte también de ese grupo de apoyo para que la gente lo sepa. Hablamos de gestacional, perinatal y neonatal. Son tres palabras diferentes y exactamente qué significa. Hola, buenos días. Gracias por invitarnos a hablar de este tema hoy. Pues, ¿qué significa gestacional, perinatal y neonatal? Pues, todas las pérdidas, o sea, muertes de bebés durante la etapa del embarazo o al poco de nacer. Las que acompañamos en este tipo de duelos no diferenciamos ni comparamos, sino que acogemos el dolor que esa pérdida supone para la mujer y para la familia, ¿no? Pero cuando hablamos de, es decir, hablamos de meses, por ejemplo, gestacional, ¿de qué tiempo hablamos? De cualquier, en cualquier etapa del embarazo. Por eso es lo de gestacional, gestacional, de gestación de embarazo. Vale, ¿el perinatal entonces? Perinatal en torno, a partir de las 22 semanas hasta el final del embarazo, hasta las 40 semanas. Y ya neonatal sería cuando ya nace con vida y fallece poco después o a los meses. Es decir, hablamos que antes del año, ¿no? Antes, sí. Antes del año. Aunque realmente el periodo neonatal precoge hasta el mes, bueno, neonatal es hasta el mes de vida, nosotros acogemos en nuestro grupo a mujeres que también han perdido a sus bebés, pues, con meses de gestación. Claro, porque estamos hablando, cuando es el dolor, el dolor da igual, ¿no? Lo que estamos hablando es, no me, no, es decir, a una persona, a una madre no le diga, no me diga que son tres meses, que son ocho, que son nueve, que es un año, ¿no? El dolor es el mismo, da igual en el momento que te encuentres, ¿no? Que a veces, me imagino que es lo que vamos a entrar ahora, cuando alguien, no, bueno, no te preocupes, ¿no? Ha sido con dos meses, pues, ya tendrás tiempo, ¿no? Ya te recuperas más rápido. Es decir, que el dolor, no hablamos de meses, ¿no? Hablamos de pérdida de un ser. Claro, nosotras siempre decimos que el amor no se puede medir en tiempo gestacional, ni en kilos de peso, ni en gramos. El dolor igual, ¿no? No se puede medir. El grupo este de apoyo, ¿por qué se creó entonces? Se supone que, claro, había un hueco, ¿no? Un vacío, ¿no? Y me imagino que han sido muchos padres que necesitaban, no sé, echar una mano a alguien, ¿no? A alguien, a apoyarse, pues, en un amigo, pues, en alguien que haya pasado por lo mismo, ¿no? Eso es. Surge, o en este caso sigo hablando yo, porque mi hija, mi segunda hija, Manuela, murió en la semana 38 de embarazo, en el año 2015, hace sí a siete años. Y, realmente, yo sentí esa fuerte necesidad de compartir ese dolor con otras mujeres que hubiesen pasado por esa misma situación, ¿no? Con el tiempo, pues, fui conociendo a otras mujeres aquí en Lanzarote y fuera, con las que compartirlo, y sentíamos todas las necesidades de formar un grupo, ¿no? Y poder también ayudar a otras mujeres. Ustedes han hecho un cartel, que lo tenemos por ahí, a ver si, Paula, me vas un poco comentando, a ver si no lo vemos, porque, claro, también, a ver si lo ponemos en grande, porque yo soy medio ciego, entonces, si lo vemos en grande, mejor. Porque, claro, el desconocimiento de una persona cuando le pasa a alguien, ¿no? Que yo quiero hablar con ese, y al final, no sé si voy a meter la pata, si le voy a ayudar, ¿no? Entonces, hablamos, gestos que realmente se necesitan. A ver, Paula, cuéntame. Y además, está bastante gráfico ahí, quiero decir que, fíjate que antes incluso de las palabras están los gestos, ¿no? Y está muy bien representado y simplemente un abrazo, el colocar una mano sobre un hombro, el acercarte, hablarle a la persona, ¿no? Al mismo nivel, yo por lo menos hablo desde mi experiencia, que ha sido más en el ámbito hospitalario, propiamente en paritorio, y acercarte a esa persona, ¿no? La actitud con la que tú te acercas a esa persona, la actitud de escucha que tú le ofrezcas, ¿no? Desde tu silencio y desde tu querer escuchar lo que tenga que decir o simplemente acompañar, si no hay nada que decir, ¿no? Mostrarte disponible para esa persona, todos esos son gestos, no hay palabras por medio. Y luego, pues, bueno, no sé si... Después ustedes han puesto lo ideal, que no debería hacerse, ¿no? Que no deberíamos decir. Tampoco es cuestión de, oye, te vamos a tallar en tu vida por hacerlo, pero si se puede evitar, son gestos que a ver si nos lo ponen también un poco para saber qué son esas cosas, que a lo mejor es mejor el silencio que decir una frase que... Sí, sí. Entonces hay que remarcar más lo que no debemos decir o lo que no sirve a esas familias, lo que no acompaña y hace crecer más ese dolor que lo que se puede decir, porque a veces no hay que decir nada, simplemente mantenerse en silencio y ofrecerse disponible. Pero sí que no hay que decir muchas cosas que estamos viciados en esta sociedad en la que vivimos de decir y de escuchar. Y además parece que en esos momentos como que nos sentimos en la obligación de decir algo y realmente no es así, eso no es cierto. Entonces todas esas frases hechas de, mujer, eres joven, no te preocupes, pues ya vendrá otro. O, pues mira, como era pronto, pues mejor ahora que más tarde, ¿no? O, pues Dios se lo llevó, si se lo llevó, se lo llevó por algo. Todas esas frases que estamos cansados de escuchar, no es que no ayuden, es que hacen daño. Claro, el de no te preocupes que el dolor ya se pasará, ¿no? Claro. Cuando parece como que si un hijo no ha nacido, es decir, no existe ese dolor, ¿no? Es decir, si se te muere un... a ver, que no sea así, pero si te muere un hijo con 10 años, sí tiene el derecho a tener dolor. Pero si se te muere con 8 meses de embarazo, ahí no te preocupes que vas a tener otro, ¿no? Sí, o bueno, mejor ahora que más adelante, ¿no? O como no lo conocías, piensan que es menos doloroso, ¿no? Y aquí sí queremos recalcar que incluso está demostrado que a menor edad gestacional, peor es el trato o peor es la autorización a estar en duelo, ¿no? Y muchas mujeres que pierden sus embarazos en épocas tempranas, en el primer trimestre o segundo trimestre, pero sobre todo las del primer trimestre, están muy desautorizadas. Como es más frecuente, además, pues, bueno, se le quita importancia, ¿no? Y lo viven en silencio y por eso, bueno, pues, hemos querido celebrar este año el día y hacerlo más visible porque pensamos que es necesario hablar de este tema. Porque estamos hablando que no son casos aislados, ¿no? Es decir, en Lanzarote, claro, hablamos, no sé cuántos niños nacen al año, 900, estamos por ahí, por esa cifra. Más, más. Unos mil y algo. Sí, más. Unos mil y pico, niños. Hemos bajado, había años en que hemos llegado ya, pero de esos mil y algo, se supone que hablamos de cifra. Es que nosotros no tenemos contabilizados, o sea, los niños que fallecen no los tenemos contabilizados. Han habido años en que hemos podido contabilizar, por ejemplo, los que han sucedido en paritorios, que lo hemos hecho nosotras manualmente mirando los libros de nacimiento. Pero son tantísimas las pérdidas, sobre todo las que hablaba Encarna ahora mismo, las pérdidas tempranas, que no te llegan a paritorio, no te llegan a la planta de ginecología, sino se quedan en la urgencia, que se nos escapan de las manos. Bueno, te cuenta que, perdona, Paula, que se dice que uno de cada cuatro embarazos no llega a su fin. Exacto. Y la tasa de mortalidad perinatal está en España y en Canarias en torno a un cuatro por mil. De cada mil nacidos vivos, cuatro fallecen en la etapa perinatal, que es la que se contabiliza. Porque no todo se registra, eso también tenemos un problema de infrarregistro. Claro, porque estamos hablando que, por ejemplo, cuando unos padres enteran que una madre que está embarazada, que a lo mejor, ¿cuántas semanas estamos hablando que ya el embarazo ya se detecta? Poquitas semanas, poquísimas. Hoy en día se detectan con muy pocas semanas. Claro, entonces me refiero que es pocas semanas. A partir de ahí ya hay una ilusión en esa familia. Ya empiezas a hacerte en tu cabeza lo de los nombres. Es decir, no estamos hablando de que sea justo en el último mes. Y esa ilusión, cuando se rompe, tiene que ser muy, muy dolorosa también. Eso es que me atrevo a decir que incluso hoy en día, con los problemas también de infertilidad, que estamos viendo también que son cada vez más frecuentes o por múltiples causas, pero conocemos a muchas mujeres con problemas de infertilidad, que después de someterse a tratamientos muy costosos a nivel emocional, a nivel económico, no consiguen un embarazo tampoco, ¿no? O lo consiguen y al poquito lo pierden, ¿no? Estamos hablando de que el hijo a lo mejor se gesta incluso antes del embarazo, porque por él es ilusión de esa maternidad, ¿no? Y a veces vienen las cosas... Para que no se me pase, hay unos derechos que ustedes han reivindicado que me parecen... Primero, las pruebas de diagnóstico, eso es más medios, ¿no? Pero hay algo que me... Posibilidad de conocer al bebé, pasar el tiempo con él, cogerlo. Es decir, me imagino cuando una madre pierde a su niño. Sí. No sé, no sé sinceramente el protocolo. Pero cuando ustedes ponen conocer al bebé, ¿por qué ponen conocer al bebé? Porque está demostradísimo que la vivencia de ese proceso de duelo, o sea, se marca la diferencia cuando esa madre, ese padre, esa familia ha tenido la oportunidad de darle la bienvenida y darle la despedida a ese bebé. Pero eso ahora mismo se hace, es decir, yo pierdo... Se hace, se hace. Una mujer pierde a un niño con dos meses, ¿se le da esa oportunidad de poder tenerlo? Sí, siempre se va a respetar, como última opción la que los padres decidan, ¿no? Pero siempre se va a recomendar y se va a favorecer que el espacio sea el adecuado para que se dé ese contacto, sí. Ajá. Y después pone disponer del cuerpo, independientemente de eso, para como disponer de... cuando hablamos de disponer del cuerpo, para enterrarlo, ¿no? Claro, claro. A través de una funeraria tiene que ser, sí. Porque eso no se hace ahora también, ¿o sí? Sí. Sí, sí. Vale. Se hace, pero nos ha costado mucho que eso se interiorice, que sí que está escrito, o sea, que tienen derecho esas familias a hacerlo. Y cuando el profesional que está ahí acompañando a esa familia desconoce y el entorno, o sea, los medios, todos los aparatos que tienen que pasar, me refiero, pues pasa por anatomía patológica, pasa por todas las entidades, ¿no? Por las que tiene que pasar, pues lo desconocen, entonces, pues no va a llegar a su fin, ¿no? Ese es el derecho que existe, por eso habla usted de la formación profesional. Exacto, exacto. Sensibilizar y formar. Es que esos derechos son derechos de las madres y de los padres, pero los profesionales muchas veces los desconocemos. Hoy en día también antes, yo quería corregir alguna cosa, porque la pregunta que hiciste antes iba, comentaste dos meses de gestación. Pues igual yo me atrevo a decir que no, que no a todas las mujeres que pierden a sus hijos con dos meses de gestación, se les está ofreciendo esto, esto es... Claro. Nosotras hemos trabajado sobre todo con el personal de paritorio, con el personal de ginecología, y las mujeres que ingresan ahí, pues suele ser sobre todo a partir de la semana 14, y las cosas poco a poco van cambiando, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Pero por eso yo creo que el tema de la formación, porque claro, también cuando tú vas a llevar a ese niño, esa criatura, también hay que saber llevarla, ¿no? Me imagino, ¿no? Claro. Lo agradezco mucho que digas eso. Yo creo que también esa psicología para saber en el momento, ¿no? Sí, acompañar, acompañar eso, que es un momento además culmen, es un momento súper importante, porque va a ser... Esos padres no van a tener más oportunidades de pasar tiempo con ese padre. Y ocultar a la madre eso, es decir, y que no lo vea, eso sí que lo necesitas al final. Y si a lo mejor en ese momento vas a llorar mucho, esas lágrimas seguro que te van a servir para el futuro, ¿no? Nosotros siempre decimos que conocemos muchas madres arrepentidas de no haber conocido a sus bebés, pero no conocemos todavía ninguna que lo haya conocido y se haya arrepentido de haberlo hecho. Y después hay otra cosa que también tampoco es lo de actualizar las leyes, es decir, escribirlo en el libro de familia. Yo te lo hablo todo desde el conocimiento y imagino que muchas personas también lo saben. Si una criatura de tres meses fallece, hoy día no existe la posibilidad de tú apuntarlo en el libro de familia, no existe para ti. Ninguna. O sea, si muere en el vientre, si muere antes de nacer, no lo podemos inscribir en el libro de familia. A partir de la semana 26 de gestación, podemos hacer una anotación en un libro que tiene un nombre muy feo, que lo voy a decir porque creo que hay que conocerlo, se llama Legajo de criaturas abortivas. Madre de Dios, ¿solo con ese nombre? Sí, con ese nombre, cuando yo me enteré, no quise inscribir a mi hija. Hombre, es que es normal. Porque me negaba, me parecía que en ese sitio tan horroroso, no se merecía estar. No, prefiero que se quede en el corazón a ponerlo ahí. Exacto. Pero con el tiempo me di cuenta de que era importante que esto lo supiéramos y que lo supieran las familias. Y este año yo he anotado a mi hija y otras familias también se han animado a hacerlo. Porque es, al final, el único sitio en el que va a constar en el universo burocrático del registro civil. Y porque la ley del registro civil cambió en el 2011, todavía no se ha puesto en marcha del todo. El libro de familia sabemos todos que ha desaparecido y ahora va a ser sustituido por un código informático que no está puesto en marcha en todos los registros. Nosotros tenemos la suerte de que en Lanzarote contamos con contactos, funcionarios muy sensibles. En este caso, Juliana, por ejemplo, la nombro porque nos ha facilitado siempre información y ha estado prestándonos la mano para que podamos anotar a nuestros hijos con nombres y apellidos. No fetos de Encarna, sino Manuela con sus apellidos, hija de su padre y de su madre. Claro, porque hablamos muchas veces, estamos en una sociedad que ha ido evolucionando. Lo tenemos claro. Y hay cosas que se van quedando ahí del pasado, que hay un lenguaje, como antes decía, la asociación de sus normales y hoy día a quién se le ocurre poner, pero era lo que había. Entonces, yo creo que también, a ver si desde aquí los parlamentarios, los políticos que nos ven, van cogiendo esa sensibilidad que es fundamental, que no hablamos evidentemente de crear una familia numerosa, no, no, creamos de recoger lo que ha existido, que ha existido en el vientre de una mujer. No estamos hablando de nada abortista, eso es otro tema, de gente que ha querido tener ese hijo, lo ha perdido y que tiene ese vacío y es verdad, es un hijo tuyo. Es decir, ahí no te lo va, de hecho tú estabas hablando antes, que estabas diciendo mi hijo, es decir, que esas cosas no van a cambiar nunca. Claro, y cuando una mujer desea un embarazo y desea ese hijo, esa hija, luego también pueden pasar muchas cosas durante el embarazo y una de ellas es que a lo mejor pues haya algún problema y tenga que interrumpirlo. Y ese ya es el duelo, o sea, si estamos hablando de que esto es un tema tabú y desautorizado, eso aún no es más, precisamente lo acabas de mencionar. Bueno, la interrupción, o sea, las mujeres tenemos derecho a interrumpir el embarazo por el motivo que sea, pero cuando es por motivos médicos y tú querías a ese bebé, es muy doloroso. Estamos hablando de sentir tú a ese niño que has tenido dentro, eso está claro. Pues gracias por acompañarnos, yo creo que es importante a veces saberlo porque el desconocimiento a veces es lo peor, es decir, el desconocer la realidad, incluso los derechos de esas madres, esos padres, cuando no pueden disfrutar de ese hijo, también es fundamental lo que decías antes, de arrepentirte toda la vida de no haberte despedido de lo que ha sido tu hijo y de lo que será siempre tu hijo o tu hija. Así que gracias por estar aquí, a ver si los políticos a veces nos escuchan y ven que las sociedades van cambiando, las sensibilidades también y la vida en definitiva no es la misma de hace muchísimos años. Así que nosotros lo único que le decimos es que esperemos verles aquí mañana, mañana, hoy es miércoles, mañana jueves, hoy es miércoles, ¿verdad? O sea, que a veces ya me pierdo. Hoy es jueves, verles mañana con nuevas historias. Música 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 Areafita Resife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio. Música